Y lo que queremos hacer es justamente darle de alguna manera un significado cultural y ya preestablecido que en los domingos en el predio de la feria de nuestra ciudad capital contemos con la presencia de artesanos locales con sus elaboraciones y que puedan ofrecerle a la sociedad, a los vecinos y vecinas de Viedma y a los turistas que obviamente se apronten a nuestra ciudad. Estamos además en un contexto económico bastante complejo, tener más visibilidad ante la sociedad en diferentes eventos y bueno, nosotros desde el Estado Municipal poder brindarle este espacio con una estructura. Estamos trabajando muy fuertemente con los espacios de contención y comercialización tanto de los artesanos como de emprendedores y feriantes. También se van a sumar otros emprendedores, en este caso gastronómicos, cerveceros también. Sí, el evento, como ustedes saben, cuenta con alguna actividad cultural y un espacio cervecero y gastronómico en el cual convocamos y estamos trabajando para generar todo ese marco cultural y de oportunidad para el esparcimiento de los vecinos el domingo. La idea es trabajarlo día domingo de por medio como para no agotar muchas instancias teniendo en cuenta la agenda de los artesanos que ahí tienen muchos eventos y ellos no se quieren perder ninguno y bueno, para ellos es un espacio más de comercialización. Para nosotros es un motivo más de agenda cultural que brinda el municipio que también queremos que sea, como te decía anteriormente, algo establecido y que tenga mucha proyección durante todo el año y los horarios, el horario va a ser de 14 a 19 en principio y iremos, de acuerdo con cuando avance el invierno, iremos acortando un poco el horario para que no se nos haga de noche y por el frío y demás cuestiones de seguridad también estemos todos resguardados.